bueno estamos acá recuerde suscribirse activo la campanita notificaciones ustedes los fanáticos que también disfruta la meca urbana suscríbase a este canal que tenemos aquí un contenido tipo podcast y si usted ha visto que en estos momentos en estos días estamos desarrollando este tipo de contenido es para darle también a usted un poquito de contenido diferente de que nos apoye también a crecer acá donde estaremos llevando mucho contenido para todos ustedes de manera individual en este canal y de manera en grupo también conmigo jota jota maile en el conejo y allá el dueño del caldero que lo que pasa con el divorcio que se apeló que se llevó que la gente sigue en casada que tecachi no la puede preñar ahora que no se puede repartir los cuartos que lo que pasa jota jota bueno declaran inadmisible la demanda la demanda de divorcio que emite a noel ayailín como así explica me da más detalle de eso que el juez el juez se reservó el fallo y dice que es inadmisible la demanda por incompatibilidad de carácter que él no acepta que realmente ellos se quieran divorciar por incompatibilidad exactamente y tienen que volver a iniciar el proceso desde cero que te parece bueno yo no de eso de demanda y de y de divorcio yo no sé yo no sé cómo se maneja eso pero entiendo de que quizás si el juez la no la recibió o no la aceptó es porque faltaban algunos documentos o si o debería existir una una situación mayor argumentos sólidos de que si sea por incompatibilidad de caracteres de que usted me hablaba mal y yo le tiraba atrás un botellazo en la conejo claro porque la incompatibilidad de caracteres es cuando tú alegas adulterio que infidelidad maltrato físico verbal no no eso no es incompatibilidad si es incompatibilidad porque si yo te digo a ti de todo sin tu asemena e incompatibilidad eso maltrato verbal entiende entonces eso seguro si eso lo que tú puedes decir porque yo no quiero hablar disparate mire ella tenían un acuerdo pronunciar verdad y ella dentro de ese acuerdo fue y hizo adulterio eso es incompatibilidad de caracteres entiende cuando una parte de las dos partes no se siente o sea no está cómoda no se siente incómoda si eso es incompatibilidad de caracteres imposibilidad de dos personas mantener una relación mutua esa en cierta armonía y respeto que se funda en el carácter de la misma esta sentencia del tribunal de la rota roma en el 1975 se puede definir como la incapacidad radical de dos cónyuges psíquicamente sanos ya que tú no está loco tú no es un maldito loco a vida a vida a vida en dando la cuenta de la disposición congénitas e incorregibles de su personalidad o sea de que usted tiene una personalidad muy fuerte y yo tengo otra para cumplir con las obligaciones esenciales del matrimonio por por especial incompatibilidad del uno respeto al otro aunque cada uno puede cumplir las cargas con otra contraparte cuando se emplea esta expresión en el derecho matrimonial canónico se intenta integrar esta situación intérprete interpersonal en el capítulo de nulidad descrita bueno eso es una parte de las leyes de roma pero lo que quiere decir prácticamente esto de que conejo no lo que tú dices como no no lo que escucha bien lo que lo que establece esto es cuando es cuando dos personas no pueden cumplir con las obligaciones establecidas en el matrimonio hoy aquí y de la misma también cuando no se puede mantener la armonía y el respeto pero escúchame no es infidelidad porque si si es por infidelidad usted puede divorciar solo eso tiene otro nombre no me acuerdo ahora oca que el tipo de divorcio pero usted marlene que cree porque la devolví en la sentencia sabe que en cambio en cuanto a todo esto yo siento que el pobre anuel está harto de este proceso yo siento que anuel no ve ya la manera la hora el día de desvincularse totalmente en cuanto a este divorcio quizás el juez siente de que faltan algunas pruebas de que faltan unos papeles de que faltan algunos procedimientos y ojalá ojalá que de una vez por todas y esa gente no porque ya no no van a volver nunca más eso está claro pero ojalá de que ya por fin se divorcien demasiado show mira jota antes de continuar quiero que usted recuerde suscribirse activa la campanita notificación en este canal luis show y aparte también que nos siga las redes sociales el divorcio que la república dominicana está establecido y regulado por la ley 1306 dice aquí que están estipulados los diferentes tipos de divorcio el divorcio por causa determinada que es cuando el cónyuge invoca una de las causas enumeradas por la ley fidelidad de que por aquí que por allí divorcio por mutuo consentimiento es cuando la pareja se pone de acuerdo y acude ante un notario firmando un acuerdo de divorcio a partir del cual el abogado se encarga de realizar dichos trámites que es el que yo entiendo que yo porque fue de mutuo acuerdo que ellos quisieron hacerlo sí entonces acuérdate que la demanda la interpuso anual ok el otro tipo es divorcio al vapor la cual es una ley especial para extranjeros y dominicanos residentes fuera del territorio de la república dominicana pudiéndose realizar el divorcio sin necesidad de un viaje a la república dominicana siempre y cuando los dos cónyuges estén de acuerdo y uno de los dos esté disponible para presentarse ante el juez usted va a dejarse aquí el que se quedó aquí podían del juez a mira ya se acabó ahí eso una mierda todo el mundo que ruede estos son los divorcios que estipula la parte de la república dominicana él está estipulado diferente forma el primero que tú dices el que te dije divorcio por causa determinada y divorcio por mutuo consentimiento tienen muchas variantes si te lo voy a buscar con eso usted que cree bueno yo lo que creo que aquí lo único que salen ganando son los abogados que van a cobrar más honorarios ahora porque hay que volver al inicio y que la parte legal de manuel gasmey que quién es y que es el que interpone la demanda se prepare mejor se prepare mejor porque no puede ser que después de todo este tiempo ahora que volver al inicio porque se declara inadmisible eso ustedes ha dicho a ti de que ellos dejaron algunos baches entiende si dice aquí que el divorcio por infidelidad que el conejo le interesa no tiene consecuencias como tal aunque se ha llegado a creer que las separaciones por esta causa tienen una mayor compensación a los tribunales si a usted le pagan cuando le damos a cuarto he hecho que no es cierto según aquí la normativa de nuestro país no contempla esta circunstancia como un agravante en caso de divorcio hay muchas cosas que pueden llevar a las personas al divorcio pero la más las más utilizadas por mutuo acuerdo en compatibilidad de caracteres cuando tú te va del país que hay mucha gente que se que se viene y se casa y deja la tipa o el tipo votado aquí se desapareció te va a papá se comunica con él mira vamos a divorciar dame el visto bueno yo cuando el juez papá me presento y ya estamos divorciados eso es así ahora qué complicaciones trae esta situación ante anuel y yaylin primero que legalmente los dos siguen casados sí ya siguen casados ahí se cae de la mata lo que yaylin quería hacer de quitarle el nombre a el apellido el apellido a la niña todo lo que yaylin está generando en un momento podría también tocarle un porcentaje a no legalmente porque tú puedes desistir de eso tú puedes existir de todo también y viceversa de todo lo que no le está generando a yaylin también le tocaría un billullo un pedacito interesante por el tiempo mientras más tiempo dura y salir el divorcio mientras más tiempo se alarga esta situación pues le toca más porque hay especificaciones en esta parte de divorcio que yo creo que es así y excusa porque yo estoy manejando información de la que encuentro en redes y de la que las leyes establecen hay a veces cambian varían pero mientras norma está generando más cuartos a yaylin hay que sacarle su porcientito porque ya todavía está legalmente casada de manutención manutención para la niña en este caso puede ser que anuel llega un acuerdo con ella de que mira mete mano yo no quiero dar nada de lo tuyo lo que tú te buscate con tecachi eso que tú hiciste ahí de que tú en el ambiente de una cartera una vaina que yo cuando olvídate de eso con eso para ti una pregunta luis ellos cuando se casaron y firmaron alguna cláusula si hay un acuerdo pronunciar que eso camina porque va pasando el tiempo y ellos y él lo estableció con tiempo y que después de tanto tiempo que te toca algo de lo mío si y no tanto tiempo aunque no el acuerdo pronunciar establece de que el porque eso se llama separación de bienes exacto separación de bienes de que si usted firma ese acuerdo significa que todo lo que usted tiene al momento es suyo así me entiende de lo que yo consiga después del tiempo que te toca una parte a ti pero sigue siendo mío me entiende ahora ya hay una niña de por medio que hay un compromiso total entiende que ya hay cambia la historia porque ya alguien puede exigir una manutención como todas las mujeres de gente con dinero que tienen que darme tanto para yo vivir porque tengo que mudarme aquí que se yo cuando creo que hasta el cuevas intentó hacerle un bobo anuel y después se enfrío es porque le pasó una vaina por abajo una vaina rara y no y lo que se estaba diciendo aquí era que ya le estaba pidiendo 15 mensual ya y al hombre dólar 15 mil reconocido 15 mil dólares reconocido que estaba pidiendo mensual bueno lo que acabo de decir y si la persona ojo ojo porque esto lo viví de cerca con un familiar si la persona que está en el proceso de divorcio no trabaja el hombre o el cónyuge que si trabaja y produce mucho dinero tiene que entregarle una cómo se llama esto tiene que entregarle una manutención personal a ella oa él si malen un ejemplo si malen en la que trabaja en el caso si malen en la que trabaja y ella tiene por ahí una pareja y la pareja está raneando en el barrio en los cuartos de los millones él va al tribunal mira yo quiero que ella me divorcia de ella que yo cuando por aquí el juez está le típula porque no va a dejar ese por infeliz y el fútbol no lo sabe lo que pasa le tanto a él me suena a esta ción hasta que esa sí 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 esa vaina pregúntale a quien te habla de marca anthony a las mujeres y así es que pagarle casa y todo y lujo que ricky martin hizo eso con la mujer con el jevo con el jevo ahora con su esposo se divorció no verdad pero eso salió en todos los lados de eso pero porque tú te pones rápido rápido no porque este esta producción del diablo aquí va a haber que cambiar esta vaina es un ejemplo de que es así las leyes americanas también trabajan así bueno ahí está ustedes su comentario ahora que pero se los abogados de aquí desde nosotros que digan ahí debajo que es lo que procede que es lo que tiene que hacer anuel puede existir también la situación de que como anuel no vino no le dio la cara mandó a un abogado firmó un abogado miren cálice de su tele entre un poder a una gente puede ser que también ella esté exigiendo otras cosas de la cual debe estar presente si tú me entiendes allí si el juez dijo espérate porque si ya está haciendo esto él tiene que venir y si no puede venir yo no puedo aceptar no hay ninguno de los dos están yendo en verdad bueno ahí está el cual es suscribirse manténgase cerca meta mano aquí en este nuevo contenido para todos ustedes tipo podcast panel de luis show y también recuerde suscribirse a la marca urbana vamos ya y y y y y y Gracias.